La retirada de Frena amigos, viernes 5 de marzo de este 2021 Zócalo de la Ciudad de México, Frena ya se fue, esa manifestación de casitas vacías ya se fue ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! perdón estas imágenes son históricas para todos ustedes previo a la conferencia del doctor Hugo López-Gatell ahorita nos vamos para allá amigos después del en vivo de hoy último ¡Fuera, frena! ¡Fuera! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vámonos! ¡Gracias!